Miren, como ayer, como ayer, quiero anunciar lo siguiente. Ayer en Portola Cruz, escuchen esto, miren. En el programa, en contacto con Maduro del Marte, ¿ustedes lo vieron? Levanten la mano a los que lo vieron. Muy bien. Los que no los vieron, no saben lo que se perdieron, pues. Allá ustedes, miren. Yo estaba en el programa, en contacto con Maduro, estaba viendo mi Twitter. Y me llegó un mensaje, muy sencillo. No recuerdo el nombre del Twitter ahorita. Me decía, Maduro, revisa los Bicentenarios de Portola Cruz. Porque están cerrados. Escuchen, escuchen. Un mensaje sencillo. Sencillo. Yo inmediatamente mandé al ministro Osorio. Y revisó los tres Bicentenarios de Portola Cruz. Y que consiguió, algo malo, muy malo. Los tenían cerrados. Y los productos que le llegaban, lo estaban sacando por fuera. Un crimen. Yo quiero decirle a ustedes, ya a esta hora, tenemos presos. Hemos capturado a los tres gerentes principales. Están tras las rejas. Y además, tengo presos al dueño de la empresa que le tocaba terminar las obras de recuperación del abasto Bicentenario. Están presos. Están presos. Están presos. Por estafador. Bueno, porque fíjense, se les pagó la reparación que hicieron ellos. ¿Por qué? Cerraron los abastos Bicentenario. Sin necesidad. Sin autorización. Porque un abasto Bicentenario no está para ser cerrado. ¿Ah? ¿Por qué lo cierran? Para agarrarse los productos y venderlos a los bachaqueros. Criminales. Bandidos. El que haga eso y yo lo descubra, inmediatamente va para cárcel. Va preso. Hay que castigar el crimen. Muy duramente hay que castigarlo. Lo digo con indignación. Porque se meten. Eso pasó. Y por eso andamos en gobierno de calle, como se dice en Argos Béisbolero de Rolling. Haciendo inspección por todos lados. O se montan o se encaraman. ¿Es que se dice? No, así no se dice, gobernador. Se dice. O corren o se encaraman. Los corruptos, los bandidos, los ladrones. Eso pasó ayer apenas. En menos de 24 horas ya tenemos capturado al empresario. A la empresa. Ya lo tengo capturado. Ah, no. Él ya va a decir, yo no fui. Como hace la derecha. Ahora se declaran perseguidos políticos. Ah. Bueno, yo pido al pueblo. Máxima colaboración. Contra la orilla social, camarada. Y hacer la denuncia a tiempo. Para que no se detenga nada.